Ok, vamos a continuar con los mercenarios en Resident Evil 4. Toca partidita en el castillo con Wesker, porque Wesker es mejor del juego. Así que vamos a abusar un poquito de que nos han dado a este nuevo personaje. Podría probar otros como puede ser Krauser, que también estaba muy bien para este mapa. Pero por ahora vamos a darle con Wesker, vamos a ir completando todos los todos los mapas con todos los personajes muy poquito a poco. Vale, nos empiezan a tirar mi Elda. Y para ello no sé qué podemos hacer para evitarlo. Me he llevado los dos por delante, así que no están mal. Vale, ahí podemos reventar una vaina de estas, que es muy útil, porque si no nos van a estar molestando durante toda la partida. Y no queremos eso, ¿verdad? Este señor que hace aquí, campeando. Tres tiros, btw. La pregunta es, ¿podría quitar esto de aquí? No creo que sí. ¿Puedo usar el cañón a mi beneficio? OMG. Nadie has esperado eso. Toma Pearl Row. No quiero perder el combo, por donde. Bueno, si te lo digo. Antes revento a 4 o 5. ¿A dónde van? Toma patadón. No me gustaría gastar el especial así de primeras. Así que vamos a controlarnos. Vale, ya han soltado al morir es vivir. Vamos a intentar buscarle y a darle matarile, aunque no es un boss como tal. No, ese tío, ese tío no hace nada. ¡Gloria a las bragas! Llegaron las horas de las tortas. ¿Dónde está el tío? Debería estar por aquí, ¿no? Debería estar por aquí, ¿no? El tío de rojo. ¿Dónde se esconde el suso dicho? Sé que se venía por aquí, ¿no? El tío. ¡Gloria a las bragas! ¡Gloria a las bragas! Todo lo que tú quieras. ¿Pero dónde estás? Vale, estás allí. ¡No, cerro! Estaba apuntando tan tranquilamente a donde tengo que apuntar, que es allí, que es un problema. Nada, me humillan. ¡No explota! Ahora. Vale, ¿qué puedo hacer aquí? Primero combinar esto con el botón correcto, por favor. Le voy a tirar una de estas. A ver si encuentro al boss este. Vale, está aquí. Me matan. ¿Me han matado? No puede ser. ¡Gloria a los petardos! Toma. ¡Gloria a fumar puertos! Oye, ¿dónde se ha pirado el otro? Vale, está allí. Tengo combo 4, ¿eh? Eso es una mierda. Bueno, no es lo que esperaba. Y aquí dándole al círculo como para hacer volteretas, ¿sabes? A los Dark Souls. Y no, este tío no hace volteretas. De hecho, poco hace este man. Fijaros todo lo que viene por ahí. ¡Ah, bueno! Está este tío aquí. Vale, igual curarse es un poco demasiado. Un poquito de contra aquí. Unas bombitas. Me han dado munición de Magnum, no me lo creo. Vale, perfecto. Podría ir mejor, sí. Vale, necesito granaditas o algo. Para poder pasar por aquí. Gracias. ¡Gloria a las bragas! ¡Gloria a las bragas! Oye, suelta. Estoy apuntando al... ¿A qué interesa apuntar? Vale, no sé lo que tengo detrás, pero seguro que me llevo el susto. Vale, me lo he cargado. Perfecto. Debería tirar una de estas. Por lo menos para salir del área este, ¿no? Vale. Vamos Gucci, yo creo. No con el combo. Porque el combo va a morir. Ni tan mal. Hay que hacer cúmulo de zombies, como en el Call of Duty. Aquí. Y ahora un poquito de... Oye. Un poquito de combo aquí. Llevamos 95 muertos. Eso creo que las actualizaciones anteriores no ponía. El número de zombies que llevas. Vale. ¿Por dónde vienen? No vienen. Vale. Cuando llevas 100 eliminados, es cuando te sueltan al boss. Vale. Me han tirado ahí todo el gordo. Es un huevo de oro. Tengo dos balas de esto. Ni tan mal, ¿no? Oye, oye, oye. No sé qué he hecho, pero lo he hecho No me lo he cargado No sé si le voy a poder hacer parry a este tío Lo he hecho contra, pero no creo que sirva Me lo he cargado No se ve nada, pero bueno Hay que mirar alrededor y si la cámara es lenta Pues es lenta Oh Dios mío, Jesucristo Alguna bala sí que tengo A ver si puedo aprovechar Este barril de aquí, aunque sea Oye, cuánto de estos hay Voy a tomar el huevo Mira mi huevo Y aquí haciendo contras a todo lo que se mueva Ostras Todo lo que viene por aquí, ¿no? Nada, nada Aquí ya me hacen bukake Me mata Muero Me muero Se vienen los golpes a melee Yo que sé Esto ya es la desesperada Qué cagótico todo y cómo mola Me va a caer un granadón O algo Me lo van a explicar Eso sí, las 400 balas de pistola No me las quita nadie Seguro que el que falta Es un tío que está Esperando para tirarme un cañonazo Y me lo voy a comer Y voy a morir No concretamente dos tíos Uno va a ser ese Y el otro va a estar por aquí Háganme caso Que es a lo que me hablo Ese es uno Y el otro está Allí Eliminación Total Madre mía Ha estado muy justita Esta partida Un millón doscientos No sé cuántos mil De hecho Ah, no tengo el teclado este De hacer captura de pantalla Pero bueno Ahí se queda Madre mía Qué partidón Qué partidaza ¿Os imagináis que no lo ha grabado? Sería un tremendo fail Pero bueno Espero que os haya molado Like